Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos lo que es los solos de los jefes más difíciles de esta misión mensual de la cual debo decir que, uff, estuve practicando hasta que salió y vaya que el que se complica un poco más es el Sasquatch de hecho les voy a dejar una pelea con Magic que la verdad lo estaba haciendo muy bien pero, pero, no había leído que el Sasquatch activa lo que es una regeneración pasiva tiene como un 60% de probabilidad y se estaquea hasta 3 veces entonces prácticamente el daño que le hacía se lo curaba y de nada servía pero porque estaba utilizando un luchador de pues 3 estrellas claro que una Magic ya con más estrellas puede llegar a bajárselo sin ningún problema a mi parecer y pues si amigos, disfruten de estos videos la verdad, estuvieron buenos yo creo las peleas así que, pues, si les gusta ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente video amigos cuídense, bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.